La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días de la gente, de los propietarios de este carnet, se los irá a hacer arriba cada momento que haya una propuesta nueva se los hará sentir. Por lo tanto, será una cosa muy viva, no será entonces un catálogo o una guía que tú desplegues con saps para cómo comenzar, sino que, setmanalmente o mensualmente, tendrás las ofertas de este carnet. Hoy presentamos el Comacar como un nuevo producto turístico, producto de la unión de los esfuerzos entre el sector turístico, el público y el privado de la Comanca. Este producto ha de funcionar con un fort organizador turístico del nostre territorio. Podríamos decir que también obre una estata importante de trabajo conjunt entre el sector turístico público y el privado de la Comanca de Brabara. Esta unión ha de fomentar el trabajo conjunt para solucionar cada vez. Gracias. 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 Gracias.